Centro de Ensayo de Alta Tecnología, el lugar fue inaugurado por la empresa pública INVAP. Aquí los detalles. El viernes pasado tuvimos la suerte de tener a la Presidenta que visitó nuestras instalaciones y bueno, tuvimos la oportunidad de que viera tres satélites en distinto estado de avance. El más avanzado es el primer satélite argentino de comunicaciones, el ARSAT-1, que empezaban las pruebas que simulan las condiciones a que va a tener que experimentar en el espacio. Hay un centro que ella también inauguró que se llama SEATSA. Ese centro va a permitir replicar las condiciones que va a ser sometido el satélite una vez que esté en el espacio. Con lo cual, uno haciendo esas pruebas en tierra se garantiza que después cuando esté en órbita el satélite funcione. Es una inversión de más de 40 millones de dólares, o sea que es una cosa importantísima. En Latinoamérica el único país que tiene algo similar es Brasil, que es donde hasta los cuatro satélites que hicimos hasta ahora los hemos enviado a Brasil para hacer esos ensayos. A partir de ahora todo el ciclo se completa, entonces es un hito fundamental. Y también se aprovechó la oportunidad de la visita donde se firmó el contrato para hacer el tercer satélite, el ARSAT-3. Ella también vio el segundo, que está bastante avanzado, y ahí se firmó el ARSAT-3. Con lo cual Argentina completa los satélites que tiene que tener en las dos posiciones orbitales, que pertenecen al país y de esta manera no las pierde porque las ocupa. Así que también un hito trascendente.